La Prensa.mx El Consejo General celebra dos sorteos, para determinar el mes del calendario y la letra del alfabeto, que servirán como insumo para realizarla. Ahí tenemos el sorteo del mes, que fue el 25 de enero, el sorteo de la letra, que fue el 2 de marzo, y la primera en circulación, que es el 6 de marzo. El sorteo del mes se llevó a cabo en una sesión de Consejo General, y el mes sorteado fue el mes de diciembre. Así también, el Consejo General, el pasado 2 de marzo, realizó el sorteo de la letra, y siendo la letra S la que será tomada como base para la segunda en circulación. Del 1 al 20 de marzo, del año en que deban celebrarse las elecciones, las juntas distritales ejecutivas proceden a insacular de las listas nominales de electores, integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía, al 15 de enero del mismo año, a un 10% de ciudadanos en cada sección electoral. Sin que en ningún caso, el número de ciudadanos insaculados sea menor a 50. Para ello, las juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del instituto. Además del cojite, el programa de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, señala los aspectos relacionados con la primera insaculación. Actividades previas a realizar, aspectos a destacar, actas circunstanciadas a levantarse, y actividades posteriores. Las actividades previas es la generación de la información de la lista nominal con corte a 15 de enero. La DERFE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, genera los discos compactos con información de la lista nominal con corte a 15 de enero del 2012. Por cada distrito electoral se generaron dos discos compactos. La entrega de la información de la lista nominal con corte a 15 de enero. La DERFE le entrega los CIDIs a la DSY. Los vocales de capacitación electoral de la JAN acuden a la DSY a recoger los CIDIs. Y los vocales de capacitación electoral de la Junta Local le hacen entrega a los vocales ejecutivos distritales los CIDIs correspondientes a cada uno de sus distritos. La Junta Distrital Ejecutiva se crea con el CIDI bajo resguardo del vocales ejecutivo. Se almacena la información de la lista en un servidor central para usarse en secciones de atención a través del sistema ELECTO-2012. Los CIDIs se distribuirán junto con el material electoral. En la primera estaculación se toma como base el mes del calendario sorteado por el Consejo General. Podrán estar presentes los miembros del Consejo y Distrital, así como las comisiones de vigilancia locales y distritales. Derivado de lo anterior, se celebran sesiones del Consejo y Junta Distrital de manera conjunta o simultánea, como es el caso de hoy. El vocal ejecutivo y el vocal secretario previno necesario para su desarrollo.